Hice una desconexión sideral, se juntan de a 20 para poder decirme algo. Y me dicen algo y todavía dudan, viste. Nada más, son unos fenómenos. Me lo gritan a 50 metros. Son unos fenómenos. Reuniones para decirme algo en grupo. Y a la distancia. Vamos a inaugurarlo. Vamos a inaugurarlo.